El gobierno de Zapotlán Grande crea políticas públicas que aportan a la calidad educativa que reciben los niños y jóvenes de este municipio. El presidente Alberto Esquer inauguró la instalación de domos en las escuelas primarias Benito Juárez y Gordiano Guzmán. Donde hay voluntad y participación de los padres de familia también pagan su prioridad. De hecho el programa no existía en pasadas administraciones, es un programa que echamos a andar en nuestra administración. El programa de domos escolares, uniformes escolares, mochilas, es decir, fortalecer la educación de nuestros niños. Este domo todavía es de la primera etapa que es en colaboración padres de familia y gobierno municipal. La segunda etapa, que son nueve domos, son 100% del gobierno municipal, donde aproximadamente en un mes estaremos terminando otros nueve domos en diferentes escuelas. Debemos prioridad también ahora a las secundarias. Estamos construyendo un gran domo en la secundaria Benito Juárez, en la secundaria 5, en el Cebetis. Vamos a construir también un gran domo para los jóvenes del nivel medio que es el Cebetis. Este espacio viene a resolver también, como lo viven ustedes, un espacio cubierto para hacer también la ceremonia de honores. Realmente, por el turno despertino y sobre todo, marca la norma, pues que tenemos que estar en el inicio de las labores escolares. Si se imaginan, en pleno sol, pues es un sacrificio que hacen otros de tener actividad cívica. Pero bueno, con esto se resuelve eso y también, aparte, pues que poco a poco vamos contando con espacios un poquito más en condiciones para que los niños se desarrollen sus actividades, pues en mejores condiciones, pues para que tengan mejor servicio de la patria también. Ambos proyectos forman parte del programa de domos protectores para la activación física al aire libre en escuelas de Zapotlán el Grande. Iniciativa que se ha desarrollado en tres etapas, beneficiando a 18 escuelas públicas de la ciudad. Estamos recuperando la grandeza de nuestro municipio.